Y siempre que se pierde, con una sonrisa, nunca insultar al compañero... Sí, es divertirse. Uh, acá... ¿Es joda esto o es enserio? ¿Lo que? ¡LA CONCHA DE MI MADRE! Uy, uy, uy... ¡LA RESPUTA MADRE, VIEJO! ¡DIES HORAS ESTUVE! ¡TODO ESPLOTO! ¡TODO ESPLOTO! ¡TODO ME ESPLOTARON, BOLUDO! ¡Joda! ¡Diez horas construyendo estuve, BOLUDO! ¡LA RESCONCHA DE SU MADRE, BOLUDO! No, no... ¡Pará, amigo! ¡Pará, por favor! ¡TE PIDO! ¡Pará, FLACO! ¡PUTA MADRE! ¿Qué fue eso, Seco Puto? ¡Pero tuvo la vez que salió en la puerta, Seco Puto! ¡Judío Hijo de Puta! ¡No te das parado, me tiraste, Borro del Orto! ¡Vos sos el tarado que se me puso en la puerta! ¡Qué t... ¡Ay! Tengo unas ganas de pegar una piñada a la pared y romperla de una trompada... ¿Qué mierda hice? Cayeron todos de la nada, boludo, la puta madre ¿Por qué volteás? ¿Por qué volteás ahí, boludo? ¿Por qué no está la última, cucha de tu madre? ¡Lo pegó un tiro, boludo! ¡No me estamos llanos atrás, boludo! ¡Pero vení, la última, hijo de mi puta! ¡Vení para acá! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¡Ay, Dios! ¿Para qué estamos todos sin porca? ¡No! ¡Para qué mierda! ¡Prendí el sim! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Vení para acá, gordo puto! ¡No, no! ¡No! Este juego ya no tiene el poder de ponerse mal. ¡La concha de tu madre! ¡Qué puta que te parió! ¡Fanes, fanes, fanes de mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, no! ¡Cabeza, no! ¡Gracias! ¡Ay, no!